¿Qué va a ser el papel importante en la transición y en la situación final? ¿Por qué entendemos que es importante? Pues porque por un lado el gas natural permite a través de los ciclos combinados dar una solución flexible para adecuarse a la variabilidad de las renovables y con las menores emisiones de CO2 posible asociado a esta flexibilidad, porque las soluciones convencionales de gas natural son competitivas, porque si no el sector no crecería como viene creciendo estos últimos años a nivel de clientes, aportan soluciones de mayor eficiencia energética que las energías que sustituimos y asimismo también está permitiendo entrar en sectores que hasta ahora no habíamos entrado, al menos en el entorno español europeo, como es la parte de movilidad. Y también finalmente la apuesta que estamos haciendo por el desarrollo de gas renovable tiene que ser otro de los pilares a los cuales se fundamente esa participación activa del gas natural en la nueva transición energética. A ver, tiene varios beneficios la mayor penetración de gas natural. El primero es que acercamos una energía que es más competitiva que otras al conjunto de los ciudadanos. No olvidemos que la base más importante de clientes de gas natural es el sector residencial, mientras que el consumo más importante viene del sector industrial. Por lo tanto, desarrollar e invertir acercando el gas a estos dos grandes puntos o sectores de consumo lo que aporta es competitividad, aporta eficiencia, porque estamos introduciendo una tecnología que consume menos que las que sustituimos, y también lo que aporta es una componente importante de mejora calidad del aire, puesto que el gas natural es el combustible tradicional que menos partículas y óxidos emite de todos los que compiten con nosotros. A ver, la situación actual es que esta es una ley compleja, y hay que reconocerlo, es una ley que de alguna forma aborda una transición energética en la cual hay incertidumbres en materia tecnológica, es decir, parte de lo que hay que determinar es qué va a pasar de aquí 15, 20 o 30 años, y esto en tecnología a veces es difícil de decidir o de predecir, y por lo tanto, entiendo que va a tener que hacer escenarios. Nosotros, como ya hemos dicho más de una vez, encontramos a faltar un experto de gas en la comisión. Si bien es cierto que hay gente muy capaz y muy apta que conoce el sector energético en general, pero no existe ningún experto especialista en gas, prácticamente hablando, y probablemente uno de los retos más importantes que vamos a tener es cómo asignamos adecuadamente los costes de las emisiones y la contaminación en los precios finales, es decir, ese es un elemento que mientras no esté en el precio, el impacto, se puede hacer difícil de dar señales. Por otra parte, en un sector como el nuestro, energético, que es muy intensivo en inversiones, lo que necesitamos es una predecibilidad. Eso no quiere decir que las cosas queden fijadas en el tiempo per sécula, séculorum, pero sí que de alguna forma necesitamos tener unas señales claras de hacia dónde hay que ir y, de alguna forma, esas inversiones, de qué forma se pueden recuperar. Si bien en el sector gasista ya sabemos que dependemos en gran medida de la producción de clientes y demanda para lo que es el incentivo económico que tenemos. Yo diría, básicamente, es estas medidas más, probablemente algunas medidas de ámbito local que hagan más énfasis en lo que es la calidad del agua. ¿Qué es lo que se hace? Las empresas básicamente lo que tienen es que, creo yo, invertir y crear riqueza a partir de los productos y servicios que ellas desarrollan. Y en ese sentido, el sector energético siendo una parte fundamental, puesto que nosotros no estamos vendiendo productos de valor agregado, sino que estamos dando la energía, que es esencial para que todo, de alguna forma, se mueva. Lo que tenemos es que crear un sistema con seguridad de suministro para que haya mínimo número de interrupciones y por lo tanto haya continuidad en la producción. Un sistema que sea competitivo y creemos que el sistema gasista español es competitivo. Hemos de crear incentivos al desarrollo de las tecnologías para de alguna forma adecuarnos a lo que viene y en ese sentido creemos que hemos empezado a ir por el buen camino en lo que sería el gas renovable que creemos que es la tecnología que hay que desarrollar en el sistema gasista. Y por último, y en el caso del sector gas es relevante, nosotros lo que creamos también es empleo capilar. Es decir, trabajamos en todo el territorio español, en todos los pueblos, ciudades y por lo tanto estamos creando un empleo en todos esos lugares que tenemos que asegurar que es un empleo que trabaje en condiciones de seguridad, mínimos accidentes y maximizando la calidad de lo que son nuestras instalaciones y el servicio que damos a nuestros clientes.